Hasta el sistema estatal de emergencia llegó el reporte de una persona que había caído de una altura aproximada de tres metros de altura, acudiendo una unidad de Cruz Roja hasta la colonia Pueblo Insurgente. Los hechos se presentaron alrededor de las 3 de la tarde en el domicilio marcado con el número 431 de la calle Las Adelitas de la mencionada colonia donde arribaron elementos de la humanitaria Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios a Jonathan Silva, de 28 años, quien pretendía brincar por el techo de su casa ya que había olvidado sus llaves. Al perder pisada, cayó ocasionándose fuertes golpes en su cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia hasta la Clínica 2 del Seguro Social. Según los primeros reportes de los médicos, indican una posible fractura en la cadera. Para RSG Informo, Carlos Hinojosa